El diablo me obligó a hacerlo. En 1981, los demonólogos Ed y Lorraine Warren documentan el exorcismo de David Glacel, un niño de ocho años, al que asisten su familia, su hermana Debbie, el novio de esta Arne Johnson y el padre Gordon, en la ciudad de Brockville, Connecticut. Durante el exorcismo, Arne invita al demonio a entrar en su cuerpo, en lugar del de David. Para liberar al niño de su carga, Ed es testigo de cómo el demonio se transporta del cuerpo de David al de Arne, mientras éste sufre un ataque al corazón y es trasladado a un hospital en estado comatoso. Al mes siguiente, Ed se despierta en el hospital y le revela a Lorraine que fue testigo de la entrada del demonio en el cuerpo de Arne. Ella envía a la policía a la perrera y les advierte que allí ocurrirá una tragedia. Arne y Debbie regresan a su apartamento situado encima de una perrera, donde trabaja Debbie. Tras sentirse mal, Arne asesina a su casero, Bruno Sauls, apuñalándolo 22 veces bajo la influencia de una posesión demoníaca. Con el apoyo de los Warren, su caso se convierte en el primer juicio por asesinato en Estados Unidos, en el que se alega la posesión demoníaca con defensa, lo que da lugar al inicio de una investigación sobre la posesión original de David. Más tarde, los Warren descubren una maldición satánica, transmitida a través de un tótem de bruja, y se reúnen con Kratner, un ex sacerdote que atenientemente trató con la sede de los discípulos del carnero. Él les dice que un ocultista había dejado intencionadamente el tótem, lo que provocó que la creación de una maldición sobre los Gathel, causando la posesión de David. Los Warren viajan a Danvers, Massachusetts, para investigar la muerte de un joven llamado Kate Lincoln, que también fue apuñalada 22 veces. Los detectives habían encontrado un tótem en la casa de Jessica Strong, la amiga de Katie, que ha desaparecido. Warren inicia una visión para recrear el asesinato y descubre que Jessica había apuñalado a Katie bajo la influencia de una posesión demoníaca. Antes de saltar a su mente desde un acantilado, lo que permite a los detectives recuperar su cuerpo. Los Warren viajan a la funeraria donde descansa su cuerpo, y Lorraine toca la mano del cadáver para ayudar a encontrar la ubicación del ocultista. Lorraine, en una visión, baja por un túnel oscuro y es testigo de cómo el ocultista intenta que Arne se suicide. Pero la detiene justo a tiempo. Lorraine es amenazada por la ocultista y le dice a Ed que la conexión funciona en ambos sentidos, por lo que la bruja también puede verla. Los Warren regresan a casa de Connecticut para seguir investigando. Ed pierde brevemente el conocimiento y más tarde es influenciado por la ocultista para matar a Lorraine, pero Drew le detiene a tiempo. Más tarde encuentran el tótem en su casa. Estaba escondido, dentro de un jarrón de rosas negras. Drew le entrega a Ed un libro de brujería strengueriana que ha encontrado y le dice que para que la maldición sea levantada, el altar en el que opera la ocultista debe ser destruido. Cuando se dan cuenta de que Katie asistió a la cercana universidad de Farfield, empieza a suponer que lo ocultista está operando en la zona. Lorraine vuelve a pedir ayuda a Katzner y éste le revela que ha criado a una hija llamada Isla, violando el requisito de ceballito creerial de la iglesia católica. Le dice a Lorraine que durante su investigación, su fascinado por el ocultismo creció, convirtiéndose más tarde en ocultista. Katzner le da a Lorraine acceso a los túneles donde localizar el altar y luego es encontrado por la ocultista. Ed no tardó en llegar y encuentra la forma de entrar en los túneles a través de un agujero de desagüe cerrado, rompiendo el candado con mazo. Es poseído brevemente por el demonio, intenta matar a Lorraine, pero ella le recuerda en el momento en que se conocieron, recordándole su amor. Ed recupera la conciencia y destruye el altar, salvándose a sí mismo, a Lorraine y a Arne. La ocultista llega a su altar roto, sólo para ser asesinada por el demonio que había empocado, después de faltar en completar la maldición. Ed coloca la copa del altar en su habitación de artefactos, justo en el cuadro de Balak, y la muñeca Annabelle. Arne es condenado por misilio, pero acaba cumpliendo sólo cinco años de su condena y se casa con Debbie mientras está en prisión. Ed le muestra a Lorraine una réplica de la glorieta en la que se besaron por primera vez. Y así era la historia real de El Diablo me obligó a hacerlo. De la tercera parte de Expediente Warren. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. El Expediente Warren, la historia de El Diablo me obligó a hacerlo. Una familia que sufrió una posesión demoníaca y por eso llamaron a los investigadores Ed y Lorraine para ayudar a estas personas. Porque habían sido en ese caso invocados por un demonio. Y es una historia muy interesante en la parte del Conjuro 3, la tercera parte de la saga Expediente Warren. Ya hemos hablado sobre la familia Perrón, que es la primera parte. También el caso Enfield, que es la segunda. Y el tercero es El Diablo, que me obligó a hacerlo. Y en la próxima historia de terror podríamos hablar también sobre la creación de la muñeca Anabel de un fabricante de muñecas que va a crear a la tal Anabel para aterrorizar a una familia que luego, como sabemos, vendrían un grupo de huérfanos y tendrían que sufrir fenómenos paranormales a través de la muñeca Anabel. Pero la muñeca Anabel no podía moverse por sí sola porque era un conducto. La muñeca era movida por un demonio que la movía por posesión. Pero en realidad los muñecos no pueden moverse por sí solos. Son movidos siempre por un ente maligno. Y eso es así. Y bueno, también podríamos hablar sobre la historia de también de Anabel vuelve a casa. También me quedé con La monja 2. El caso de Maurice, que ya me quedan muy poquitas historias de terror de los expedientes Warren. No sé si habrá alguna otra interesante. Por el momento queda así, me quedan esas poquitas. Y luego ya veremos qué subiremos en los próximos vídeos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos veremos en el próximo vídeo para más historias terroríficas basadas en hechos reales. Hasta ahora.